Control de mi barrio, yo no fallo una fiesta Nada más suena mi boy, todo el mundazo se desconecta Yo soy el chef del London, tengo la receta Y tú no corres ni poniéndote uno pie de atleta Yo no soy una percha, yo soy un diamante con ropa puesta Yo soy un diamante con ropa puesta Yo no soy una percha, yo no soy una percha Yo lo que soy es un tiguerón, yo no soy una percha Yo no soy una percha, yo soy un diamante con mi flow Yo no soy una percha, yo no soy una percha Con lo resto yo me robo el show, yo no soy una percha Yo no soy una percha, yo soy un diamante con ropa puesta Que freno al party con mi elegancia, piso la fiesta Que el coro mi buen flow, descontrolan el planeta Y buscan sacos de chori pa' darle segueta Yo bajé, prendí weakling y sobrado de papeleta No tengo que hacer bulto, mi pinta hace maleta Cargar de los que deja cuarto y bajan en caleta Careta es lo que tienen, toto pa' los mona Y los bolsillos más pelados que la cabeza, calmalones Mico, torra, funden biela Y los pitones son las que escuchan los gander cuando bajan par de tona Yo combino bien mi flow, ahora gorro y pantalones Pongo rapidez a mala como la droga al capón y apuesta A mi pa' que corone que tengo las condiciones De fundir la calle, todos los barrios y todos los callejones Yo no soy una percha, yo soy un diamante con ropa puesta Yo no soy una percha, yo soy un diamante con ropa puesta Yo no soy una percha, yo no soy una percha Tú andas con tus perros, yo es con leones que freno Si no el último Jordan, yo no siento que yo estreno La Chanti derretí y hay uno que es moreno Imagínate cómo se quedan cuando yo la sueno el piquete Yo lo tengo por dentro como un veneno Tienes que verte bacana, pa' que te lo inyectemos A doscientos y pico de millas que aquí la corremos Y te dejamos engrichotado con los galácticos que andemos Yo te dejo pistado en diciembre cuando yo estreno Y te pongo a coger rebotes de la mala que manguemos Aquí no nos detenemos, pero te detenemos Frenamos con dos quince cuatro negra y te jodemos Y la presión la damos, nunca la cogemos Y te dejamos abajo un puente a donde nunca te encontremos Y la presión la damos, nunca la cogemos Y te dejamos abajo un puente a donde nunca te encontremos Yo no soy una percha, yo soy un diamante con ropa puesta Yo soy un diamante con ropa puesta No soy una percha, yo soy un diamante con ropa puesta Yo soy un diamante con ropa puesta Yo no soy una percha, yo no soy una percha Yo lo que soy es un tiguerón Yo no soy una percha, yo no soy una percha Yo soy un diamante con mi flow Yo no soy una percha, yo no soy una percha Con lo resto yo me robo el show Yo no soy una percha, yo no soy una percha Vivi es en persona Yo soy el heavy 18 El que tiene majo torre El creador El oponente Vivi es en persona El Vlad 18 produciendo Mundo mágico estudio John G que lo que Wilkin códigos Dímelo chichi El chino R15 en la casa El voltaje HD Ronald Ariel 396 El diamante con ropa puesta Y con ella aquí está también Que lo que La para 06 Meo